Horóscopos de hoy, horóscopos de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos, deseándoles como siempre que hoy sea el mejor día de su vida. Continuamos en Mercurio Retrógrado, ingresó el 16 de febrero y va a salir hasta el 9 de marzo. También tenemos la luna menguante en Capricornio. ¿A qué me refiero con esto? Hay que poner una sonrisa en los labios, no engancharnos, no tomarnos las cosas en serio, no es personal, fuera el exceso de sentimentalismo, seamos creativos y realistas. Definitivamente es una época perfecta para que tomados de la mano hagamos cosas nuevas y mejores. Sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas. Aries, Júpiter está precisamente en un signo muy importante que es Capricornio. Te está expectando de manera muy, muy especial para que hagas algo nuevo o diferente. En tus manos está hacerlo. Para los Tauro, hay buena fortuna, abundancia, triunfo, prosperidad. Hay muchos planetas que te están expectando súper bien porque están en el estelium de Capricornio y tú eres tierra. Eso a ti te da grandes beneficios, mi querido Tauro. Géminis, cambios en tu forma de ver la vida te van a ayudar a generar mejores ingresos. Vienen cambios espectaculares en tu hogar y también mucha atención a tu persona. Cáncer, fuerza, poder, paz, amor, alegría, felicidad, mucho poderío, muchas cosas nuevas que están llegando a tu camino. Es un momento importante para cerrar ciclos. Lo nuevo que llegas está maravilloso, mi querido cáncer. Para los Leo, ponle pasión, ponle fuerza, ponle ganas, ponle ánimo a todo lo que hagas y tú sabes cómo hacerlo. Hoy es un día muy importante donde vas a escuchar propuestas que convienen mucho a tu futuro a corto plazo en vida económica. Para los Virgo, muchos cambios en tu forma de ver la vida te van a dar paz, serenidad y tranquilidad, que eso es muy importante. Cuando estamos relajados, tranquilos y serenos, nos damos ese permiso de analizar verdaderamente lo que queremos, quiénes somos y a dónde vamos. Y es lo que está pasando en el transcurso de estos días para ti, mi querido Virgo. Para los Libra, algo que estaba frenado, que estaba detenido, que nos estaba dando, empieza a evolucionar. Despacio, pero va a valer muchísimo la pena. Con oportunidades de cambios dentro de tu economía. Escorpión, pon los pies en la tierra, tus ojos hacia el cielo, ve hacia dónde vas, qué es lo que tú verdaderamente quieres hacer. Hay algo que tienes que sanar, que liberar. Es momento de perdonar, de perdonarte, de pedir perdón, de cerrar círculos, de cerrar ciclos y de hacer cosas nuevas y diferentes. Es agitario. Después de algún tipo de presión o de tensión, todo está funcionando a nuestro favor. Es momento importantísimo de saber quién sí quiero en mi vida y quién no quiero en mi vida. Es el momento de tomar decisiones personales, sociales, familiares y económicas. Para los Capricornio, muy buenos cambios dentro de tu forma de ver la vida. Viene, bueno, definitivamente cambios en tu economía fenomenales. Hay cambios en tu forma de pensar, sentir y actuar súper positivo. Solamente evita los celos en cualquier tipo de relación. Para los Acuario, no te inquietes ni te desesperes, nada más dale tiempo al tiempo. Lo que te corresponde se va a ir acomodando en su debido momento. Hoy es un día muy bueno si vas a buscar trabajo o arreglar situaciones bancarias o crediticias. Y para los Pisces, hay mucha fortaleza, ganas, ánimo, seguridad. Es muy buen momento para hablar y comunicar tus necesidades para que éstas definitivamente regresen a ti multiplicadas. Porque sabes dar, lo sabemos muy bien, mi querido Pisces, pero ahora te toca recibir. Quédate con nosotros aquí en Hoyos Hoy. Soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar.